Lo que tu ves aquí, todo esto, lo que tu ves aquí, como cambiarlo, como cambiar la visualización de nuestro correo electrónico Que lo hagamos de una manera diferente, que ya estamos enfadados de ver lo mismo Y queremos ver pues una manera diferente, vale Entonces, como es que hay que hacer esto, pues fácil y bien serio Primero que nada, lo que tu tienes que hacer es irte a esta opcioncita de la ruedita esta dentada O como tu lo conozcas, o ajustes, o como tu lo conozcas Le das click ahí y te vas a la opcion esta que dice configuración de visualización Te va a aparecer estas opciones, nada mas te da 3 opciones de movimiento Las demás opciones no me las vayas a mover porque vas a hacer pues destrozos en tu correo electrónico, vale Entonces, nada mas te da 3 opciones las que te da La primera opcion es mantener, como dice, mostrar panel de lectura en la parte Ojo, que no se leer viejo, como que no fui a la escuela Bueno, pues aquí tu le lees, vale Le das click y tu notarás que aquí hay una plantilla en la cual pues esta se mueve Vale, dependiendo de tu decisión, mira Entonces, nos vamos a la ultima opcion Y tu notarás que nos aparece pues así Y acá también tiene un cambio, un cambio drástico, mira Le damos aquí por ejemplo Y tu notas que se cambia Le damos a la segunda opcion, cambia Le damos a la tercera opcion y cambia, vale Entonces, ok, esto no me lo vayas a mover en absolutamente nada, vale Nosotros lo que queremos es esto Pues simplemente escoges la opcion que a ti mas te guste Yo por ejemplo voy a escoger, no se, esta me gusta Esta me gusta como la que estaba del anterior Como cuando estaba del anterior Entonces lo que hay que hacer es darle la opcion aquí de aceptar Ya que le das a la opcion de aceptar Ok, esto que es Ah, esto es lo que estaba haciendo de otro tutorial Lo vamos a dar a aceptar también Por si las dudas y las moscas Ahí esta, mira Lo queremos de esa manera Y si no lo quieres y si lo quieres cambiar Pues simplemente das otra vez en la rodita dentada Das a configuración de visualización Te vas a la primera opcion aquí Le das a aceptation o aceptar Y bueno, esto también todavía me vuelve a aparecer Vamos a darle a cancelar Y tu notas que nos aparece como lo teniamos anteriormente, vale Y pues esto sería todo de este video tutorial